Y no voy a ser roduliano Y no voy a ser roduliano Y no voy a ser roduliano Que mañana vamos a poder Y no voy a ser roduliano Y no voy a ser roduliano Acá por todo mi vida Y sobre la maría Acá por todo mi vida Y sobre la maría 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 Ella es el tercero que va, como adoraba mi madre, ella es el tercero que va. Ella es el tercero que va, me apelaba en mi mamá, me apelaba en mi mamá, me apelaba en mi mamá, me apelaba en mi mamá. Ella es el tercero que va, me apelaba en mi mamá, me apelaba en mi mamá, me apelaba en mi mamá, me apelaba en mi mamá. Ella es el tercero que va, me apelaba en mi mamá, me apelaba en mi mamá, me apelaba en mi mamá. Ella es el tercero que va, me apelaba en mi mamá. Ella es el tercero que va, me apelaba en mi mamá, me apelaba en mi mamá, me apelaba en mi mamá. Ella es el tercero que va, me apelaba en mi mamá. Gracias.